Yo lo canto por vos Te canta la samba Inicia al cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Inicia al cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Yo lo canto por vos Te canta la samba Y cantando así Canta para mí Canta para mí Y cantando así Canta para mí Canta para mí Canta para mí Canta para mí No le esperes más Tienes que pensar Que si no volvió Es porque ya te olvidó Perfuma esa flor Que se marchitó Que se marchitó Que se marchitó Lo dejé esperando Y cuando volví Y cuando volví No lo conocí No lo conocí Dijo Dijo que tal vez Me estuviera Me estuviera amando No lo esperes más No lo esperes más No lo esperes más Tienes que pensar